La solemne ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Regimiento de Telecomunicaciones Número 6 Tarapacá, que se ubica en pleno desierto, a 300 metros hacia el norte del Fuerte Baquedano, y además contó con la presencia de los familiares de los soldados. Todo comenzó con las palabras del Comandante de la Unidad, Coronel Jorge Guerra Muñoz, quien mencionó la importancia de este día para los 57 concriptos que recibieron su primera arma, después de su acuartelamiento el pasado 1 de abril con motivo de su servicio militar. El coronel destacó el compromiso voluntario que los jóvenes adquieren con la patria y que el fusil que hoy se les entregó en sus manos, además de un arma de defensa, constituye un instrumento de paz al servicio de toda la nación. Seguidamente correspondió a la bendición de las armas y de los jóvenes por intermedio del capellán de ejército Capitán Carlos Merlo Cruces, quien mencionó a Dios como testigo sublime de todo el heroísmo de nuestros antepasados defendiendo el suelo nacional. Luego vino el momento más emotivo de la jornada, en que a los familiares de los concriptos se les pidió trasladarse desde la tribuna de honor hasta el patio principal a realizar la entrega del arma a sus hijos. Seguido a ello vino la descarga reglamentaria, el himno al regimiento, concluyendo la ceremonia con el primer desfile con los respectivos fusiles al hombro de los jóvenes. Al compás de la banda instrumental de la 6ª División de Ejército, a cargo del suboficial Juan Báez López. El alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, felicitó a los jóvenes y a sus familias por la decidida acción de servir a la patria y recordó con alegría que él también formó parte de este regimiento, viviendo la misma felicidad de recibir su primera arma. En una ceremonia como esta, hablemos de cuántos, 45 años atrás, también recibí mi arma acá, estuve en telecomunicaciones. Así que son los recuerdos de lo que uno debe hacer cuando nace en Chile, pasar por todo lo que la patria nos forma como hombres para defenderla en la guerra, en la paz, en todo momento. Este es el testimonio físico de convertirse en soldado de la patria, es la responsabilidad que reciben de portar las armas con la cual vamos a defender nuestra patria el día de mañana. Y esto nos trajo unos recuerdos bien emocionantes para mí en especial y acompañar más que todo a los jóvenes que pueden sacar provecho una lección de esta formación que se le entrega en los regimientos de Chile. En tanto, como era de esperar, los concriptos y sus familiares no escondieron su felicidad por este momento histórico para cada una de sus vidas. Una honra el poder recibir el arma para poder defender nuestro país y me siento honrada. Bueno, contento y gozoso de saber que mi hija también recibió el arma aquí y clara en la visión de que defender la patria es un orgullo y un honor. Contenta la mamá también. Bueno, yo me encuentro gozosa porque mi hija está aquí haciendo el servicio para defender nuestra patria por si algún problema sucede. Entonces ahí está mi hija también para defender y luchar. Finalmente, los 36 hombres y 21 mujeres que recibieron su primer fusil se retiraron de la unidad para tener sus días de franco. Fueron esperados por sus familiares, con quienes se alejaron del regimiento para dirigirse a sus hogares. En tanto que en el interior de la unidad, el coronel Jorge Guerra Muñoz le obsequió al alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, un libro en que se relata los 103 años de historia del regimiento de telecomunicaciones número 6 Tarapacá. El jefe comunal agradeció el gesto y felicitó a los militares por su contante labor en la defensa del territorio nacional.